Yo no entiendo nada, soy Mariano Peralta Mojando vainilla, nada me hace falta Soy Mariano Peralta, yo ya no entiendo nada Si vos entendés, explícame Ya no entiendo nada, soy Mariano Peralta Después del duchazo, afeitaso me falta Yo me quedo en casa, yo ya no entiendo nada Si vos entendés, explícame En el balcon, saludo el sol Me sigue más gente que a vos Toma, toma, toma un montón Estoy bendito, yo tengo el don Como todo el día y yo ya no entiendo nada Me despierto todos los días queriendo una empanada En la fiesta de tu hija yo voy vestido de Batman Resubo cosas alista y la gente me alaba Soy Mariano Peralta, le entro a la olea con Malta Sueño con la mala granata Ando en casa con la alpargata Voy rodando, fa caminata Me confunden con la patata Me perfumo y uso corbata Loco como un psicopata Yo ya no entiendo más nada Morfando pa' comer melada Mmm, de noche un héroe a lo Batman Acordate yo en casa o en casa Ey, duchazo y me pongo calzón La talita la mojo en la taza Ey, la birra me dejo panzón La olea me dejo con grasa Después del duchazo, llegalo afeitaso Odor en el baño, ya no hay patalazo Mojando el bizcocho lo veo a Mariano Toma, toma, toma Yo ya no entiendo más nada Si vos entendés, explícame ¿Cómo? ¿Así? Toma, toma, toma! Ya no entiendo nada Me es Mariano Peralta Mojando vainilla Nada me hace falta Soy Mariano Peralta Yo ya no entiendo nada Si vos entendés, explícame Ya no entiendo nada Soy Mariano Peralta Después del duchazo Afeitaso me falta Yo me quedo en casa Yo ya no entiendo nada Si vos entendés, explícame Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Gracias.